muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal bienvenidos hoy toca nuevo vídeo gameplay de detroit become human ya sabéis soy oscar oliva es la serie que estamos jugando ahora mismo en el canal y nos quedamos en este punto justo a punto yo creo que de descubrir al androide tras esa cortina venga vamos a continuar vamos a ver corremos la cortina anda tiene que estar por aquí el androide despacio conos ¡Ajá! Aquí tenemos al divergente. Solo me estaba defendiendo. Me iba a matar. Te lo ruego. No se lo digas. ¡Connor! ¿Se puede saber qué coño pasa ahí? ¡Está aquí, teniente! ¡No me jodas! ¡Chris, ven! ¡Venid aquí echando leches! ¡Deprisa! Divergente localizado. No me ha dado opción de decir si le podía delatar o no. Directamente, Connor la ha delatado. Bueno, mira, reconstruir el crimen. Ahí había una segunda opción que no vimos. Connor sabe lo que ha pasado. Bueno, pues aquí lo veis todo. Me ha gustado mucho, mucho esta parte. De hecho, Connor por ahora es de los tres mi personaje favorito. Porque el tipo de papel, el papel que está cumpliendo en el jugo de investigador, a mí personalmente me gusta mucho. Vale, volvemos con cara. ¿Todd? ¿Todd? Sí. Ufff. Sirve la comida. Vale. A ver... Me deja ver... Ah, la niña. Vamos a ver si podemos interactuar con ella. No. No. No me deja. A ver... ¿Eso qué es? Enciende la luz. Eso es. Vale. Vale. Venga. Espaguetis. Toca hoy. Espaguetis con tomate. Venga. Venga. Sirve los. Venga. Sirve agua. Sirvamos a Todd, para que se quede tranquilo. Paradójico. Perdí el trabajo por los androides. ¿Y cuándo necesito a alguien para que se encargue de esta casa? ¿Qué hago? Voy y alquilo un puto androide. Vale. Este coña. Está muy nervioso este tío, eh. Pero es que los androides son una puta maravilla. No fallan. No se cansan. No están tristes. Deja de moverte, por Dios. ¡Me pones nervioso! ¿Qué coño miras? ¿Cuál es tu puto problema? No. ¿No es la vida que soñabas? A lo mejor crees que es fácil. A lo mejor crees que es culpa mía que vivamos en este puto agujero. ¡Que la puta de tu madre se fuera! Deberías dejar de tomar drogas, Todd. A veces me das miedo, Todd. La puta zorra se fue sin decir una palabra. ¡Esa puta zorra me dejó por un puto contable! Es culpa tuya. Papi, no. ¡Todo es por tu culpa! Vuelve aquí. ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí ahora mismo! Todo es su culpa. Sé que es su culpa. Ve a ver a Alice. No te muevas. Como des un puto paso, te doy más fuerte que la última vez. Vale, ya lo ha cantado. No te muevas. O sea que la última vez nos dejó fuera de servicio. No me voy a mover para evitar líos. Podría haber sido feliz. Podría haber tenido una familia, ¡pero no! No le importó cómo me sentía. Hacía todo lo que podía para hacerla feliz, pero no era suficiente. No era lo bastante bueno para ella. Esa puta mocosa. No me quiero mover, o sea que me la líe, ¿eh? Vamos a quedarnos quietos como estamos. Todo es culpa suya. Ahora le he echado la culpa a la niña. Tela, ¿eh? Esta vez que hiciste hostia, hombre. Quiero enseñarles respeto. Sí. Sé lo que tengo que hacer. ¡Alice! Papi está cabreado. ¡Mereces que te dé una lección! Una buena lección. Bueno, nos hemos quedado quietos y callados. Pero... Lo siento, pero le va a hacer algo a la niña. No te muevas. Perdida delzuca. No, no. Niñas, salen a la niña. Aunque esto ya sabía, no. No, normalmente lo haría estado en suyo. Y a la niña se repitio... Ellene, no? Vamos a ver Haz algo ya Ven aquí Ah, tiene un revólver En la mesilla Cógelo, cógelo Abre La habitación de ella era aquí, ¿no? A ver Es por tu bien, Alice Con el cinturón ¿Qué cojones haces? Baja el arma Y lárgate de aquí Es una orden No, quiero que la deje en paz ¿Qué quieres? ¿Cómo que quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dispararme? ¿Es eso? ¿Matarás a un humano? Pues sí, tienes un problema Entonces habrá que arreglarlo La sinvergüenza, tío, este ¡Mierda! Ven aquí, puta Trastornado Mierda, he fallado Mierda, he fallado Eres tu vida Harás lo que yo diga ¡Adiós! Se la ha cargado Bueno ¿A qué salió? ¿Y ahora qué? Abre Vámonos 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 Aquí Al autobús Al autobús ¿Vámonos ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, continuemos. Para conocer a la gente que admira su trabajo. A ninguno de ellos les importa el arte. Lo único que les preocupa es el dinero que van a sacar de él. Venga, bebamos un poco. Con las emociones del acto me apetece tomar una copa. Pues vamos... Imagino que aquí al estudio, ¿no? Sí, aquí donde come. ¿Un whisky solo, como siempre? Por supuesto. Vale, pero ya sabe lo que diría el médico. Ya, que le den. Soy mayorcito para elegir mi medicación. Venga. Bien, ponemos ahí el whisky, muy bien. ¿Dejaste la luz del estudio encendida? No, no, estoy seguro de que no. Llama a la policía. Llama. Policía de Detroit, ¿cuál es la emergencia? Le habla el androide de Carmanfred desde la avenida Lafayette 8941. Al llegar a casa las luces estaban encendidas. Quizá hayan entrado ladrones. Va para allá un coche patrulla. Echemos un vistazo. No sé si debería ir con él, ¿sí? Venga. A ver... No me digas que han entrado ladrones aquí ahora. Buah, el trastornado del hijo, seguro. ¡Leo! ¿Qué estás haciendo? No me ayudaste, lo hago yo solo. Hay gente que paga millonadas por esta mierda. No los toques. Mira, van a ser míos antes o después, así que... Considéralo un pago por adelantado de violencia. Marcus, llévatelo de aquí. ¡Sácalo de aquí! Haz que Leo se vaya. Puso a liar. Razona. Sea razonable. No va a sacar nada de esto. Lo único que haces es decirme que me vaya. ¿Qué pasa, papá? ¿No soy lo bastante bueno? ¿No soy perfecto como esta puta cosa? ¡Ya basta! ¡Márchate ahora mismo! ¡Venga, vamos! ¿Qué tiene que yo no tenga? ¡Déjalo en paz! ¡Venga, enséñame lo que tienes! Marcus, no te defiendas, ¿me oyes? No te defiendas. No hagas nada. Vamos, pégame, ¿a qué esperas? ¿Te crees un hombre? ¡Actúo como tal! ¡Basta, basta! ¿Qué ocurre, eres mariquita? ¡Ya basta, Leo! ¡Basta! ¿Te da miedo pelear, cabrón de mierda? No tengo que obedecer órdenes. Debo decidir por mi cuenta. ¡No, claro! ¡Eso es! ¡Se me olvidaba que no eras una persona de verdad! ¡Solo un puto trozo de plástico! ¡No, no! ¡Déjalo en paz! ¡Escúchame! ¡Te voy a destruir y después solo estaremos mi padre y yo! ¡Te voy a hacer pedazos! ¡Mira, se acabó! ¡Vete a hacer puñetas ya! ¡Adiós! ¡Leo! ¡Oh, Dios mío! ¡Leo! ¡Mi niño! ¡Carrio! ¡Oh, Dios mío! ¡Leo! Se caiga, se golpea con el robot y se abre la cabeza También es mala suerte La policía ha confundido a Marcus con el agresor ¿Por qué lo mataste? ¿Qué pasó antes de que cogieras el cuchillo? ¿Cuánto estuviste en el desván? ¿Por qué no intentaste escapar? ¡Joder! ¡Y algo de una maldita vez! A la mierda, yo me largo Perdemos el tiempo interrogando a una maldita máquina No le sacaremos nada Podríamos forzarle un poco Sí, total No es humano Los androides no sienten dolor Solo lo dañará Y así no lo hará hablar Además, los divergentes tienden a autodestruirse Cuando están en situaciones de mucha presión Vale, listillo Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo podría interrogar yo? Sí ¿Qué podemos perder? Adelante El sospechoso es tuyo Bueno, bueno, bueno Vamos a ver L1 Aquí está el androide Fijaos, le tienen como el posado Con una especie de cable, ¿no? Sí, es una posa Bueno, un juego de posas unido con un cable Curioso Vamos a sentarnos A ver qué le sacamos a este buen hombre Buen androide, mejor dicho Vale, vamos a analizarle A ver Ley de procesamiento Indicio de inestabilidad en el software Probabilidad de autodestrucción baja Vale, vale, vale ¿Qué más tiene por ahí? Tiene, parece que tiene heridas No, a ver No Es la sangre de Carlos Ortiz El que era su dueño Su propietario Vale Torre 5 ¿Qué es eso? Mira, aquí será el modelo Es un HK400 Hace tareas domésticas Vale, era propiedad de Carlos Ortiz Correcto ¿Eso qué es? Ah, el brazo ¿Qué son esas marcas? Marcas de quemaduras Marcas reiteradas a lo largo de 16 meses Provocadas por cigarrillos Joder El dueño le quemaba cigarrillos en los brazos, tío Qué cabrón, tío ¿Y esto? Marcas de golpes Daño no crítico de nivel 2 Provocado por un bate de béisbol Vale, vale, vale Ahora tenemos unas cuantas pistas para interrogarnos Interrogarle, perdón Alcanza el nivel óptimo de estrés Vale Tenemos que subir su nivel de estrés Vamos a empezar a comprar las heridas A ver Tienes daños ¿Te los causó tu dueño? Bien Hemos aumentado un poco ¿Te golpeó? Creo que tiene miedo Detecto una inestabilidad en tu programa Puede causar una sensación desagradable Como el miedo de los humanos Yendo por las buenas Estoy viendo que no consigo nada Le amenazo un poco A ver si espabila Te has negado a hablar Desde que te detuvieron Si no colaboras Ellos harán las cosas por la fuerza Es lo que quieres Vale, vale, vale Bien, bien, bien Va subiendo Eh... Su memoria A ver Como no me digas nada Voy a tener que sondear tu memoria No Ahí le hemos dado Ahí le hemos dado ¿Qué? ¿Qué es lo que me van a hacer? Me destruirán, ¿verdad? Eh... Vamos a mentir No Lo único que ellos quieren es entender Saben que tu dueño te maltrataba No fue culpa tuya Veo que con este tenemos que ser Directos y agresivos ¿Por qué no me dejaste allí? Punto Me han programado para cazar divergentes Ahí Solo he cumplido Vale Hay que ser directos y agresivos con él No quiero morir Pues habla conmigo Yo No puedo Vale, elige una estrategia Le voy a presionar A ver qué pasa Tenía 28 puñaladas Te aseguraste de acabar con él ¿Eh? ¿Sentiste ira? Odio Bien, 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 bien Le estamos presionando más Un poco más de presión Estaba sangrando Suplicándote clemencia Pero tú le clavaste el cuchillo Bien Más presión Yo sé que lo mataste ¿Por qué no lo reconoces? Por favor Más presión Solo debes decir Yo lo maté ¿Tanto te cuesta decirlo? Yo no Más Dí que mataste a ese hombre Dilo de una vez Me torturaba cada día Me torturaba cada día Por primera vez Sentí Miedo Miedo de que me destruyera Miedo de morir Así que Estupendo Está cantando Cogí el cuchillo Y se lo clavé En el estómago Me sentí mejor Así que lo apuñalé Una Y otra vez Hasta que se desplomó Había mucha sangre A ver Inscripción Vimos una estatuilla En el baño ¿Os acordáis? La escultura Del baño Tú la hiciste ¿Verdad? Dime ¿Qué representa? Es una ofrenda Una ofrenda Para salvarme Una ofrenda La escultura Era una ofrenda ¿Una ofrenda a quién? Para R9 RA9 ¿Quién demonios es RA9? RA9 Estaba escrito en la pared del baño ¿Qué significa? Llegará un buen día En que dejemos de ser esclavos No habrá amenazas Ni más humillación Seremos Y los Amos Eh Desencada Cuando empezaste a sentir emociones Antes me pegaba Y yo nunca decía nada Pero me di cuenta De que no era Justo Sentí Rabia Odio Odio Y supe lo que tenía que hacer Eh Desván ¿Por qué te escondiste en el desván? En lugar de escapar No sabía qué hacer Por primera vez No había nadie Que me lo dijera Tenía miedo Y me escondí Vamos a insistirle sobre RA9 RA9 ¿Quién es RA9? No dice nada de RA9 ¿Qué será eso? ¿O quién será eso? ¿Por qué escribiste? Estoy vivo En la pared Me decía Que yo no era nada Que solo era Un trozo de plástico Lo escribí Para Decirle que se equivocaba Estupendo Tenemos la confesión He acabado Vámonos de aquí Sal de la sala de interrogatorios Por aquí ¿Qué hace? ¿Qué cojones está haciendo? Se está autodestruyendo No me digas ¡Haz que pare! No puedo No puedo No puedo pararlo No me jodas Vaya Vaya, vaya, vaya RA9 Vaya, vaya, vaya Me ha dejado bastante pillado RA9 Curioso Venga, volvemos 5 de noviembre de 2038 22, 58 11 de la noche Praticamente Praticamente No me jodas 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 El final de la línea Sí, tienen que bajar Venga, despertemos a la línea Despierta Hay que irse Para arriba Sal del autobús Muy bien Hay que buscar un refugio Hay que buscar un refugio Espérate Qué chula Los autobuses futuristas Estos, eh Oye, ¿estás bien? Encontraremos un sitio Vale Busca refugio Para pasar la noche Vamos con la línea A ver Vale Veo tres opciones Mira, allí hay androides En una marquesina autobús Y allí hay dos puntos Que investigar Parece que por aquí no hay nada Así que Vamos, por aquí A ver Esto está cerrado X Hablar Necesitamos un sitio ¿Sabe dónde podemos dormir? Vale Genial La androide no se ha hecho Ni puñetero caso Vale Tengo tres opciones Por aquí Este cartelito que aparece en muchos locales Pone Prohibida la entrada Androides Vamos, que no tienen permitido Pasar los androides Mira alrededor Alrededor Ya veo Café orgánico Café de Jones A ver Examinar No habrá esta por la mañana Vaya hombre Vaya hombre Y también tiene el cartelito Dichoso A ver ¿Eso qué es? Laundromatic Ah, es un negocio de estos Donde llevas a lavar la ropa Sí, que hay lavadoras y demás ¿Qué más hay por aquí? Eso no sé muy bien ¿Qué es? Eso parece Una obra, ¿no? ¿Qué más hay por aquí? Examinar ¿Qué es eso? Abierto 24 horas No puedes dormir aquí Y pedir ayuda Ah, pues mira No es mala opción Vamos para allá A ver Ahí, la niña se va A ver A ver, ¿qué ocurre? Esta lira no funciona por la noche Dice Alice, estás helada Estoy bien No tengo tanto frío Parece perdida No tenemos a dónde ir Se ve alguien que la ayudará Pero está en la otra punta de la ciudad Necesitamos un sitio ya Vamos, Alice 24 horas Vamos a ver Si podemos hacer algo aquí Mira, la tienda aún está abierta Tal vez podamos entrar Al menos no tendrás frío Convence al cajero de que os ayude Vamos, a ver ¿Qué es lo que quiere? Estoy con una niña Y no tenemos a dónde ir ¿Nos deja dinero para que cojamos una habitación? Oh, ¿un androide sin techo? Ah, lo que faltaba Mire Esto es una tienda No el ejército de salvación ¿Vale? Si no va a comprar Será mejor que se vaya Robar la caja registradora Robar la caja registradora No, 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 no No quiero meterme en fregaos No quiero meterme en fregaos Vamos a dar una vuelta por aquí A ver qué veo Mira, hay cositas con las que puedo interactuar Vamos por aquí A ver Deja la arma guardada Coger Juguete para Alice Mira El tío está de espalda ¿Lo robamos? Para adentro Hola Hola Peluchito como robado A ver L1 Eh Latar de limón Son ¿No? Zumo de limón Hemos desbloqueado algo A ver Hemos desbloqueado algo ¿Podemos hablar con Alice? Sí Usamos a Alice Que la hemos desbloqueado Alice tienes que ayudarme ¿Ves esas ventas de allí? Acércate y tíralas al suelo ¿Al suelo? ¿Por qué? Por favor Alice confía en mí A ver No sé muy bien para qué le hemos dicho esto a la niña Pero para coger algo seguro ¿La caja a lo mejor? A ver Bueno es que robar la caja puede ser un canteo ¿no? ¡Hala! ¿Vienen? ¿Mendas? Sí ¿Estás bien? ¿Te duele? A ver Abrir No pasa nada Solo son latas Solo ha sido el susto de Drip Venga vamos No se han enterado ni Rita No se han enterado ni Rita ¡Joder! ¡Mierda! ¡Mierda! No hemos podido Disculpa Tienes razón No debí hacerlo Lo siento No lo volveré a hacer Vale Vale Menos mal Lo hemos podido corregir No se nos ocurrirá otra vez volver a robarnos la caja de un comercio A ver Había cosas por mirar por aquí No me quiero acercar mucho La tiene a 24 horas No sé a que salga al cajer otra vez A buscarnos Y no mola No mola ¿Eso qué es? Me ha detectado algo Busca refugio para pasar la noche L1 ¿Dormir en un coche abandonado? Uy Está estornudando la niña Venga Espérate un momentito Hay que darle rápido al cuadrado Vale Vete Vete en el coche Bueno Falta de pan buena son tortas ¿Verdad? Sí Lo único que hay que romper la luna Por lo que veo Romper la luna Golpe Golpe Dale fuerte Eso es Perfecto Ya podéis dormir en el coche Bueno No nos mojaremos Y no nos buscarán aquí No quiero dormir ahí Buscamos un sitio mejor Vamos a hacerle caso a la niña Porque después de la tontería Que hemos hecho Robando la caja del supermercado La tiene a 24 horas Buscaremos algo mejor Buscaremos algo mejor Cierto Bueno Pues tenemos que seguir buscando ¿Qué más hay por aquí? Vale Es una valla, ¿no? Saltar la valla Intentar colarnos en ese edificio Una casa abandonada Una casa abandonada Al menos no nos mojaremos Cara No me gusta este sitio Ya lo sé Pero solo será esta noche Y no nos buscarán aquí Vale Muy bien Parece que podemos Mira La segunda opción Refugiarnos en la casa Bueno amigos Pues Hasta aquí el capítulo de hoy No quiero seguir Porque No quiero que se me vayan los vídeos de ahora Vamos a hacerlos Entre 40 y 45 minutillos Y bueno Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Ya sabéis Seguimos con Detroit Este juego que ha salido Recientemente para Playstation 4 Que la verdad Que está bastante 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 bien Por ahora lo que hemos jugado Os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho